¡Explano el tóxico! ¿Qué hago? Hola, Glamour. ¿Cómo están? Yo soy Tini. Bienvenidos a otro episodio más de 17 Tips. Este es el tarro de las dudas existenciales y vamos a contestar una por una. Quiero que sepan que yo no las leí antes ni nada de eso. O sea, yo me las voy a desayunar en este momento con ustedes. Cuenta. Vale. Bueno, a ver. Me enamoré de un perfil falso y ahora me siento mal. ¿Qué puedo hacer? No, bueno, básicamente desenamorarse. Así como te enamoraste, te desenamorás. Y sí, si te encontrás con una persona completamente distinta. Y bueno, nada. Toca desenamorarse. En la vida a veces pasa, ¿o no? Wow. Recomiéndame algún peinado fácil y poderoso para esas veces en que tengo poco tiempo de arreglarme. Bueno, tengo dos opciones. La primera son los peinados tirantes. Un rodetito bajo o alto, como te guste, con algún spray. Para mí el tirante te salva bastante. El tirante te salva bastante. Otro es aprenderse a hacer bucles con la planchita. Y es como que literal tengo esto hecho en este momento. Súper sencillo y está lindo. ¿O no? Veanme que sí, porque si no... Yo le digo que lo amo y él me dice que me quiere. ¿Qué está pasando? Y cada uno tiene sus procesos en la vida. Es válido, porque cuando llega el momento de que te diga te amo, lo vas a valorar quizás mucho más que si te lo hubiese dicho al mes. ¿Cómo me recomendás vestirme en una primera cita? Sentirse cómodo. Como sea. Vamos a seguir. No me gusta, pero es amable. ¿Cómo se lo digo? No me gustás, pero sos amable. Literal. No me gustás, pero igual te quiero mucho. Pero igual podemos ser amigos. ¿O no? Mi amiga extraña a su ex mientras que el ex es feliz con alguien más. ¿Qué le digo? La verdad. Date cuenta, amiga. Todos se me rían. Pero es bueno ser sincero con la amiga. Después la amiga te lo agradece. Amiga está con otro, está feliz. Aparte, en algún punto hay que soltar. Y más si el otro está feliz con otra persona. Dejar. Dejar ser, ¿viste? Ya está. Sé que cuando me llaman por teléfono es que necesitan un favor y me frustra tener esa clase de amistades. Creo que hoy nos vamos con el consejo de decir las cosas. A veces, aunque cueste, es bueno decir las cosas de frente. Si vos estás sintiendo eso, con amor y con respeto todo se puede hablar. Me encanta, pero tiene mal aliento y no sé qué hacer. ¡No! ¿Y qué te voy a decir? Una pastillita de menta. Vos tenés ahí en el bolsillo. ¿Existe acaso el ser sexy a primera vista? ¿Cómo poder lograrlo? Claro que sí, que existe. ¿Cómo no va a existir? Mirá, para mí las cosas más sexys que puede tener una persona es la sonrisa. ¿Viste? Como el sonreír. ¿Cómo puedo mejorar mis captions de Instagram? Nunca sé qué escribir en cada foto. Esto yo te lo tendría que preguntar a vos. No sé, voy poniendo emojis. Hola. Soy muy mala. Yo no soy la peor para recomendarte eso. Si hay alguien que tenga consejos para captions, por favor, déjenlo en los comentarios. Foto que subo, foto a la que le reacciono con emoticón de fuego y solo le da like a mi reacción. ¿Sigo insistiendo o desisto o qué le digo? ¿Para qué? He estado en la situación de que solamente me reaccionen y llega un momento que es como, ¿qué onda? Siento que me gustás. ¿No? Algo. La otra persona que te va a decir con el corazón o con el fueguito, gracias, es raro también. Extraño el tóxico, ¿qué hago? Llega un momento que vos te tenés que obligar a no escribirle más, como sea. A veces pasa que uno está metido en una relación en donde cuesta salir y es válido y es válido que te des tu proceso de charlas y reencuentros y la estirada que a veces pasa. Pero llega un momento que si no la tomás vos, no la toma nadie. De verdad. Cuando tengas mucha gana de escribirle, no sé, escribirle a cualquier otra persona, llamar a una amiga, hablarle al perro, no sé. Ahora me gusta el hermano de mi novio, ¿qué puedo hacer? Yo, no es que me río, me río de los nervios porque esto es como heavy. Ahora me gusta el hermano de mi novio, raro. ¿Qué te puedo decir? Después volvés a la casa con el ex, es extraño. Yo decidiría, viste, cortar ahí de raíz, pero bueno, cada uno con su... El mejor remedio para un corazón roto es... ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Igual está bueno pasar el proceso del llanto. Sufrir y todo lo que conlleve perder a una persona que uno quiere. Pero después, para adelante. ¿Qué importa? Mi amiga quiere probar a mi ex. ¿No existe una regla sobre eso? Ni ha pasado en grupos de amigas eso, la verdad, bastante. Y ahí depende de las personalidades, o sea, depende de lo que te pase a vos. No, no creo que haya un consejo exacto para estas situaciones. Es como depende de todas las personas que involucren esa situación, la verdad. ¿Por qué la mordura tan poco? Uy, ¿quién nos avisa, no? Galiz nos tira una data. ¿Cómo se alimenta ese fuego de la ilusión? Hay cosas que no puedo decir en casa. Hay cosas, hay consejos que prefiero mantenerlo siempre. No, no sé. Siempre quise una palabra que sea icónica y sexy y solo me salen palabrotas. ¿Alguna sugerencia? Bichota, mi rey. Bueno, muchísimas gracias, Glamour, y a toda la gente que está ahí por escuchar mis 17 tips. Espero que se hayan divertido. Si quieren ver más, acá, acá, ustedes ya saben. Y nada, los quiero con todo mi corazón. Les mando un beso muy grande. Chau.